¡Oh! ¡Sale, sale! Invisiblemente emocionado acudió esta tarde Esteban Paredes a conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde se despidió agradeciendo a la gente y asegurando que se va de colo-colo sentido con quienes hoy controlan el club, excluyendo del análisis a Renal Levy y Juan Gutiérrez. La verdad que yo agradezco a la gente de Atlante, al presidente, a la directiva, de haber confiado en mí. Hay un tema cerrado, donde yo terminando el campeonato, lo más seguro es que, o sea, es seguro que me vaya. Así que, nada, agradecer nada más a la gente de allá que se preocupó por mí, en confiar en mis cualidades, así que le doy la gracia a ellos y a Sergio Morales y a Edson Pereira, que hicieron la gestión a más allá de tres meses que estábamos hablando, así que le doy la gracia a ellos también. Mira, uno siempre, cuando es hincha, no quiere dejar la institución por ningún motivo, pero hay proyectos nuevos donde no estoy incluido, el fútbol es así, igual le agradezco a la gente por estos tres años que me brindaron, le agradezco también a don Hernán, que él fue el que hasta ahora, hasta última hora, él luchó para poder retenerme y junto a don Juan Gutiérrez, que también hizo esa gestión. No se pudo, pero nada, te repito, estoy concentrado solamente ahora en lo que viene. Pese a esto, el capitán dio vuelta a la página y sentenció que está plenamente enfocado en playoff, donde prometió dejar el alma. Mira, ahora solamente estoy enfocado en la semifinal que viene, estoy netamente concentrado en Colo Colo, yo como siempre lo he dicho, yo soy un hincha más, le agradezco a la gente también que se ha portado bastante bien, así que nada, estoy enfocado solamente en la semifinal y tratar de salir campeón. Finalmente, el director deportivo, quien acompañó al mundialista en su adiós, se refirió a la partida del referente y a un eventual regreso a Chile de Jorge Valdivia. Así es, no es un espacio fácil de ocupar con cualquiera, tiene que ser jugadores de ciertas características, y como bien tú lo has dicho, es un gran jugador que hoy día no lo vamos a tener para el segundo semestre, así que esperamos, obviamente, hacer un muy buen trabajo y traer un muy buen campesante para él. Siempre hay gente de nombre en carpeta, pero hoy día públicamente decirlo, creo que no corresponde. Por supuesto, es un gran jugador formado acá, ha llegado a los 11 años, creo que sería el lugar o la prioridad para que el jugador a Chile. Pero ahí también hay un tema económico muy importante. Bueno, me están preguntando deportivamente, eso es otra parte y habrá que verlo. Gracias.